¡Suelta las demonias en el nombre de Jesús! ¡El diablo viene a matar un tal y a destruir! ¡Cristo viene para que tengáis vida y vive en abundancia! ¡Adoro mi alma, la gloria a este Dios! ¡Lo siento el poder de Dios, aquí está hecho! ¡Ahhh! ¡Léguenle, hermano, déguenle, hermano! ¡No la levanten, hermano! Si usted quiere que Dios lo viniste, déjela ir, déjela ir, que se van los demonios esta noche! ¡Sai, capeta, capa, no nos cuesta nomás! ¡Sáltele de acá! ¡Yo siento mi amor! ¡Siento el rey de gloria! ¡Demonios, salte, hecha! ¡Salte, hecha en el nombre de Jesús! ¡Demonios, pecho, fuego, que caja! ¡Vacente, fele de Jesús! ¡Juai! ¡Vacente, hombre, Jesús! ¡Las culta camada, nada más! ¡Las tu rey de la solta! ¡Se feo, va de que pepe, pepe! ¡Lis papus, rapazacatá! ¡Pero ventórico, tirávipo! ¡Legó Jesús, a tu vida, mi hija! ¡Tranquila! ¡Levantenlas ahora, alguien ahí! ¡Levantate, siendo libre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora, venga, 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 venga! no eso el hermano tranquilo pero entiende esta dimensión pero entiende esto sabemos su foto por más que te ponga malo tú entiendes estos muchachos deje la Cristo vino a libertar. Gloria al cohenero. Y ahora la que se quiera, no se va. En el nombre de Jesús. Todos pactos del diablo. El resto de esta noche. En el nombre de Jesús. Todos demonios que atormenten ese cuerpo. Hurra, catarevan, socoturra, bacata yonza. Como que no tú no te movieras, diablo. Cristo la compró por el precio de sangre. En el nombre de Jesús. Deja la sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, espíritu y mundo. Todos en el nombre de Jesús. Hurra, catarevan. Gracias Jesús. Escucha bien. Póngale la mano en el estómago. Toca el estómago ahí. Ahí. Nombre de Jesús. Gracias Jesús. Tranquila, que una cosa es lo que diga. El diablo es lo que diga Jesús. Eres importante para Dios. Sí. Claro. También el hombre. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Se va ahora mismo. No, no, no. Se va. Ya. Te paras sin el dolor de cabeza también. En el nombre de Jesús. Ese es tu Dios. Mira, no está ya. Levántate siendo libre. En el nombre de Jesús. Solo Cristo pudo hacerlo. Santo sea Jesús. Quiero una hermana que hable de un abrazo. ¿Cuántos hermanos tú tienes? El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pastor, déle un abrazo. Déle un abrazo. Gloria a Dios. Ven acá. Tú eres hermano. Quiere el Cristo. Quiere el Cristo a la gloria también. Gloria a Jesús. Tranquilo porque vamos a orar por ella por profesión de fe. Recuerden. Ningún brujo. Tiene el poder para libertarla a nadie. Por más que viajen. Donde viajen. Ya Cristo. Llegó sobre ella y vamos a orar por ella. Ella lo va a aceptar ahora. Gloria al Señor. No más viaje. Van en ningún sontero. Donde ningún espiritista. Solo Cristo. Dios tiene un propósito grande con esa joven. Yo no la conozco. Un propósito grande, grande. Santo sea Jesús. Tranquila. Repite conmigo. Dice Señor Jesús. En esta noche. Reconozco. Que soy pecador. Te pido Dios. Que perdone. Mi pecado. Incribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borre. Jamás. Acércame Dios. Como tu hijo. Amén. Amén.